Y a todo he cambiado, le ruego a mi Dios no me olviden de mí Yo sin poder ir, yo sin poder ir Yo sin poder ir, yo sin poder ir, yo sin poder ir Yo sin poder ir, yo sin poder ir, yo sin poder ir me miran seguido por el frigüey. Darí dinero, dos y vieno, igual me la rijo y dan el frigüey. Y aunque me miren para abajo, con la cara levanto, mirándome un bote. Como quieran, soy amigo, con la dulce de la luz. ¡Vamos a romper! Queremos que en el baile, le gocen y disfruten en esta noche. Sistema activo de la que tengo, se llama llorando, se fue la mata caliente. Aneta, la dulce de la luz. La luz de la luz. Terminamos las que nos dejan el bote de su trabajo. La luz de la luz. Otro deseo. La luz de la luz. El brote de la luz. Del pincel��는 que te quiero decirle que las de las que son las que están trupe con los dos. La luz de la luz. La luz de la luz. Una luz de la luz. Los labores. La luz de la luz. Los labores. Los labores de la luz. ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!